El precio de la cerveza podría sufrir un incremento de hasta 32% en los próximos días, según informó Calixto Vivas, vocero de la Federación Venezolana de Licores del Estado Carabobo. Indicó que a la escasez del producto se le suma este aumento en el precio, lo que ocasionará a su juicio un nuevo golpe en la economía del gremio. Vivas manifestó que las ventas han bajado más de 50%, sin embargo el pago de impuestos ha crecido debido al aumento de precios de los productos que distribuyen. En cuanto al abastecimiento, aseguró que todos los comercios federados mantendrán sus puertas abiertas hasta que tengan mercancía que ofrecer. Destacó que la carencia ha llegado hasta las bebidas gaseosas, las cuales llegan en pocas cantidades y variedad. Señaló que esta situación de incertidumbre afecta a unos 3.500 establecimientos en la entidad, los cuales cada día ven cómo se va mermando su capacidad de abastecer sus negocios y de atender la demanda. Desde nuestra plataforma multimedia, Soray Lee, Rondon, Notiminuto.